bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy vaya vaya cuidado con el tema marcelo que se pensaba el jugador brasileño que iba a tener ofertas muy buenas en este mercado de verano y se está encontrando con ofertas pues buenas o regulares y la verdad que bueno está siendo un poco de excepción para él ya a estas alturas pensaba que iba a tener un buen equipo porque él sabemos lo dijo en la rueda de prensa de despedida que se veía todavía jugando en un gran equipo de champion y parece ser que según medios franceses puede acabar en el niza equipo francés que bueno por nivel le viene bastante bien creo que no sé si juega en europa league o en champions en champions me suena que no pero bueno no lo sé quizás sí pero la verdad que repito son bueno se pensaba que va a jugar en un equipo mejor y se está encontrando que no que igual que por el sueldo que puede pedir que por edad y todo eso pues se está descubriendo que hay equipos que no lo quieren así que bueno pero esperemos que veremos qué pasa con él en un futuro repito parece ser que puede acabar en el niza equipo que le puede venir bastante bien para su juego pero bueno lo que hay muchos jugadores le pasan igual de que se piensan que van a tener grandes jugadores y luego se encuentran que no tienen este tipo de ofertas así que bueno veremos qué pasa con él nos vemos